Estamos contentos por ahí, saludita de la buena, por ahí los que se están echando así una cervecita Pero que si se antoja, se antoja, por qué no, oye esta fiesta tan hermosa, tan bonita, aquí en la mora Aquí sus amigos de la sierra, con el gusto de siempre, complaciéndolos Vámonos con otro bonito guapanguito, para que los sigas poniendo bonito Sale ahorita, complaciéndolos por aquí, con el ranchero enamorado, allá para la fans, número uno, dice amigos de la sierra Por ahí saluditos, mi querida amiga, junto con tus familiares, por ahí si estás con ellos, con tus amigos, saluditos por ahí Vamos a complacer con un guapanguito y nos vamos con el ranchero enamorado, complaciéndolos ¡Báilalo! ¡Qué lejos, baguero! ¡Gracias! 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 Estando aquí en la mora, lo digo en este ratito Lo digo en este ratito, estando aquí en la mora Como yo lo digo ahora, te escuché mi compañito Y estando aquí en la hora Y se me antoja un poquito Y se me antoja un poquito de rock Espero ser escuchado Espero ser escuchado Y no me he visto de facha Y no me he visto de facha Espero ser escuchado Espero ser escuchado Y ya no me he visto de facha Dime que si se borracha Ya lo tengo comprobado Voy a complacer la muchacha Con el ranchero enamorado Y ya para los dos más Número uno ¡Salditos! ¡Salditos! Taco, taconcito Taco, color de madera Taco, color de madera Taco, taco, taconcito Que bonito suenecito para bailar con mi güera, para bailar con mi güera hasta que amaneciera Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver El borracho y su pandilla, el borracho y su pandilla Y si vuelve pertinente, se vuelve pertinente El borracho y su pandilla, el borracho y su pandilla El borracho y su pandilla, ya se vuelve pertinente, ya se vuelve pertinente El borracho y su pandilla, de la calle moriria, de la calle moriria Y si vuelve muy valiente, ya no lo comento el rey Se llena con amor de arte El borracho y su pandilla, la calle moriria, de la calle moriria, de la calle moriria, de la calle moriria, de la calle moriria Espero que me disculpe, espero que me disculpe Como alegre jaranero, como alegre jaranero Espero que me disculpe Espero que me disculpe, espero que me disculpe Como alegre jaranero, como alegre jaranero Espero que me disculpe No quiero que se preocupe, no quiero que se preocupe Soy alegre jaranero, soy alegre y muy sincero A veces yo tomo culpe Porque bien chamanguelo Uno de dos, compadre A veces el puerto de viajar Ándale pues, con placeres, con placeres con los bonitos guapangos También nos están mandando los saluditos, los saluditos para los chavos Los chavos de Vegas de Hidalgo Por ahí con el corridazo de cabrón y vago ¿Dónde nos están los chavos de Vegas de Hidalgo? ¿Dónde están los viejones? Órale pues, ahí está el saludito, ahí está el saludito para todos ustedes amigos nuestros Ahorita los comencemos con cabrón y vago Órale pues